Ya volví a hacer lo que dije que no haría jamás Te dije, canté, aun sabiendo que no iba a pasar Sé que no podré reemplazarte, no habré nada igual Pero quédate, tú quédate, yeah Desperté más bebida que ayer, lo sé Tiempo perdido y que no sé cómo es sentirse Bien jodido si no puedo verte Oh, 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 oh Me han jodido si no puedo verte Ya volví a hacer lo que dije que no haría jamás Te dije, canté, aun sabiendo que no iba a pasar Sé que no podré reemplazarte, no habré nada igual Pero quédate, tú quédate, yeah Ya volví a hacer lo que dije que no haría jamás Te dije, canté, aun sabiendo que no iba a pasar Sé que no podré reemplazarte, no habré nada igual Pero quédate, tú quédate, yeah Cuando te vas empiezo a recordar Que en el amor tú me enseñaste a amar Es difícil confiar y ya Y tengo miedo de que vaya mal ¿Cómo os voy a dejar de quererte? Porque tú siempre sabrás encantarme Y tú sabes que sé que sin ti yo me muero Así que quédate Me han jodido si no puedo verte Ya volví a hacer lo que dije que no haría jamás Te dije, canté, aun sabiendo que no iba a pasar Sé que no podré reemplazarte, no habré nada igual Pero quédate, tú quédate, yeah Ya volví a hacer lo que dije que no haría jamás Te dije, canté, aun sabiendo que no iba a pasar Sé que no podré reemplazarte, no habré nada igual Lo quédate, lo quédate, yeah ¡Gracias!